Hola, soy Tom Martin. Voy a hacer un vídeo relax ASMR para que os relajéis un poquito por la noche conmigo. Quiero que os toméis un cafecito mientras me escucháis o si estáis en la cama y estáis ya relajaditos para dormir y descansar. Quería aprovechar este vídeo para invitaros a que os relajéis, a que os olvidéis de todos los problemas, todas las preocupaciones y todo lo que tenéis en la cabeza durante todo el día. Que cuando llegue la noche tenéis que relajaros y a vuestro momento os merecéis vuestro momento de calma y serenidad. Y bueno, vamos a tomar un cafecito aquí conmigo. Quiero que te tomes un cafecito, te relajes y llevarte a la tranquilidad, a la paz, a que te mereces ser feliz, a que vivas sin preocupaciones, sin estrés, sin depresiones. La verdad que en los últimos años hemos estado viviendo época de mucho estrés, de mucha incertidumbre, de muchas preocupaciones, de todos los tipos. Y por las noches el tema de la ansiedad, de la depresión, es algo que está cada vez más a la orden del día. Y sobre todo por la noche, todo se acentúa cuando estamos más relajados. Pero bueno, vamos a hablar de cosas positivas. Y cuando llega esta hora, que ya es de noche, que estamos relajaditos, hay un paisaje que a mí me gusta recordar. Así que, dame la mano, dame la mano y vente conmigo a ver el paisaje que te voy a enseñar. Pero primero, necesito que cierres los ojos. Cierra los ojos lentamente. Y solo quiero que escuches mi voz. Solo quiero que tú pienses en mi voz. Yo te voy a llevar, confía en mí. Te voy a llevar a uno de los sitios más maravillosos que existe en esta tierra. Quiero invitarte a mi lago. He conocido un lago muy bonito en Suiza. Donde hay muchísimas montañas verdes. Porque hay muchos árboles también. Hay un río. Y bueno, vamos primero al lago. El lago es muy grande. Hay un árbol milenario. Que ha estado ahí durante muchos siglos. Y hay una barquita. Hay una barquita muy pequeñita. Que nos está esperando a los dos. Así es que quiero que aproveches. Para venirte conmigo a dar un paseo por el lago. Y te voy a mostrar la tranquilidad. Porque no hay nadie. Solo estamos nosotros en este lago tan maravilloso. En Suiza. Donde solo se escuchan los pájaros. El sonido del agua. Y es un momento único. En el cual tenemos que relajarnos. A través de los sonidos de la naturaleza. Así es que bueno. Vamos a montarnos en la barquita. Y quiero que veas todas las montañas. Mira a tu alrededor. Verás todas las montañas. El paisaje tan verde. A veces muy buena temperatura. Nos sentimos muy agradables con la temperatura. Con los sonidos de la naturaleza. Y no hay nadie. Nadie que nos pueda molestar. Nadie que nos pueda perturbar. Así es que relájate. Relájate. No tienes nada que temer. Estás conmigo. Y vamos a ver el paisaje. Vamos a ver. Vamos a dedicar un tiempo para nosotros. Para disfrutar de la naturaleza. Para disfrutar de las grandes vistas. Este lago. Es uno de los lagos. Donde mucha gente. No lo ha transitado. Es un lago místico. Porque no hay muchas personas que puedan acceder a él. Pero tú y yo sí podemos. En este lago no hay preocupaciones. En este lago es un lago en el que nosotros vivimos el presente. Somos felices. Estamos en contacto con la naturaleza. Y nos sentimos especiales. Nos sentimos felices. Nos queremos. Y bueno. Me gustaría aprovechar este viajecito. Para que te dieras cuenta. De que vivir alrededor de la naturaleza. Con los paisajes. Con los animales. Con toda la flora y la fauna que tenemos a nuestro alrededor. Nos enriquece como personas. No necesitamos todo lo que la sociedad nos ha marcado. La felicidad está en el camino. No en el destino. Y bueno. Pues este viaje en mi barquita. Espero que te esté gustando. Espero que hayas podido echar un vistazo a todo alrededor. Y sobre todo que te quedes con todo el paisaje. Porque algún día podrás ir tú sola o tú solo. Y no necesitarás de mi compañía. Este lago es muy importante por una sencilla razón. Porque en este lago no hay preocupaciones. En este lago hay libertad. En este lago solo hay buenos sentimientos. Felicidad. Paz interior. Y aquí eres libre. Aquí te puedes sentir tú. También hay una cabaña. Que más tarde te voy a llevar a esa cabaña. Y además he preparado un fuego. Para estar en la chimenea. Mientras que charlamos un poquito. Espero que aceptes. Después del paseo en barca. Que te vengas conmigo a esa cabaña. Y además he preparado un caldito caliente. Para que después de nuestro viaje en barca. Podamos calentarnos un poquito al fuego. Y nos tomemos algo calentito. Una sopita caliente. Y bueno, espero que estés disfrutando de todo esto. Cierra los ojos. Ahora me gustaría que aprovecharas para inspirar. Para que estés disfrutando de este momento. Toma aire. Toma aire. Despacito. Y expulsalo despacito. Relájate. Siéntete alrededor de la naturaleza. No hay nadie más. Solo estamos nosotros. Aprovecha el momento. Para relajarte. Para que estés conmigo. Para que puedas disfrutar de este momento. El ahora. Solo existe el ahora. Y bueno, yo estoy remando en esta barquita. Así es que te permito que puedas estar relajada y relajado conmigo. Pero dentro de poco ya vamos a llegar a la orilla. Porque quiero llevarte a mi cabaña. Que ya la tengo preparada. Donde vamos a tomar una sopita. Y nos vamos a sentar alrededor del fuego. He hecho una hoguerita pequeñita en la chimenea. Donde podemos calentarnos un poquito. Y aprovechar para hablar de nuestras cosas. Para relajarnos. Para contar las buenas cosas de la vida. Todo lo bueno que nos va pasando en la vida. Porque somos felices. Porque existimos. Somos felices por nuestra familia que nos quiere. Por nuestros amigos. Por nuestro trabajo. Por todo lo que la vida nos ha dado. Y lo que no tenemos, lo tendremos. Ahora es el momento de pensar que estamos viviendo en el presente. Solo existe el presente. El pasado ya pasó. Y el futuro es incierto. Así es que aprovechemos este ratito que tenemos tú y yo. Ya hemos llegado a la orilla. Dame la mano. Y te ayudo a bajarte de la barca. Ahora solo tenemos que andar un poquito. ¿Ves? ¿Ves esa cabaña donde hay una luz encendida? ¿Puedes ver esa cabaña que te estoy señalando? Bueno, pues esa cabañita ya está preparada todo. No tienes que preocuparte de nada. Solo tienes que disfrutar. Solo tienes que disfrutar de estar en compañía conmigo. Así es que bueno, dame la mano y vamos a entrar en la cabaña. Puedes quitarte la chaqueta, ¿vale? Deja la chaqueta detrás de la puerta. No te preocupes porque ya la chimenina está encendida y tienes que relajarte un poquito. Sientes el calor. Sientes el calor. Sientes el calor de la cabañita pequeñita. Es una cabaña muy pequeñita con unas cuantas ventanitas. Y toda de madera. Muy acogedora. Está cerquita del lago. Y mañana por la mañana podremos dar un baño en el lago. Y luego podemos hacer algo de comida. Pero bueno, quiero que te sientes al lado de la chimenea. Quiero que te sientes y que te cierras los ojos. Y que estés relajadita, relajadito aquí conmigo. Yo mientras voy a ultimar para darte un poquito de sopa. Que te la vayas tomando y charlemos un ratito tú y yo. Veo en tu cara que eres una persona feliz. Te sientes feliz. Estás en un sitio maravilloso. Un sitio único en Suiza. En un lago encantado. Con una cabaña maravillosa de madera muy pequeñita. Donde no necesitas nada más que lo que tienes. Así es que disfruta. Disfruta de este momento. Estás en un sitio mágico. Disfruta del presente. Disfruta de la vida. Porque el tiempo no se recupera. Es el momento de que disfrutes de este tiempo. Y de este momento. Porque los años pasan. Y lo que ha pasado ya no se recupera. Tenemos que recuperar el momento. Vivir el momento. Sentirnos felices. Sentirnos queridos. Sentidos amados. Y sobre todo pensar que estamos viviendo la vida al máximo. Que nos sentimos agradecidos a la vida por todo lo que nos da. Y somos optimistas y pensamos que el presente es muy bueno. Y el futuro maravilloso también. No tenemos que preocuparnos de nada. Ahora quiero que me... Dame tu mano. Que te voy a dar un cuenco. Con una sopita calentita. Mientras que estamos aquí en la chimenea. Mira que calorcito hay en esta chimenea. Como puedes sentir el calorcito. Que bien ha venido. Esta sopita calentita para calentarnos un ratito. Y esto es lo único que necesitamos. Tener un hogar. Tener un poquito de comida. Y nada más. La vida es tan sencilla como eso. Y bueno pues... Espero que... Que te esté gustando esta experiencia tan maravillosa. Y yo estoy muy encantado de compartirla contigo. Por eso has confiado en mí. Porque sabías que te iba a llevar a uno de los mejores sitios en Suiza. Pero si confías en mí. Quizá mañana te pueda llevar a otro sitio del planeta. Porque nosotros podemos viajar donde nosotros queramos. Hay muchos lagos. Hay muchos mares. Hay muchos mares. Hay muchas playas. Hay muchos bosques. Conozco muchos bosques encantados. donde también podemos hacer un poquito de pasear. Podemos ver ríos. Podemos ver mares. Podemos conocer a personas. Pero siempre y cuando te relajes. Y estés tranquila. Estés tranquilo. Porque si confías en mí. La vida te va a sonreír mucho. Porque vives el presente. Con positividad. Con positividad. Con alegría. Las cosas buenas siempre llegan. Y es el momento de que consideres y que pienses que todo lo bueno está llegando. Solo tienes que relajarte y abrirte al mundo. Porque todo eso la vida te lo va a dar todo lo bueno. Tenemos que estar predispuestos a que la vida nos dé todo lo bueno que nosotros necesitamos. Y bueno, espero que te esté gustando mi cabaña. Es una cabaña que yo construí hace unos poquitos años. Y solo llevo a gente especial como tú. Así es que por eso quiero que te sientas una persona afortunada. Porque te he llevado a uno de mis mejores sitios. Al sitio donde llevaría a la mejor persona del mundo. Y por eso te he elegido a ti. Para que te quedes aquí conmigo un ratito. Para que disfrutes en este lago tan maravilloso. En esta cabañita tan pequeñita y acogedora. Relajados todos y disfrutando del momento. Con mucha paz, con mucha tranquilidad. Somos muy felices. Por eso es el momento de descansar un ratito. Ahora ha llegado el momento de que nos hemos tomado nuestra sopita. Y vamos a relajarnos un poquito. Quiero que te acuestes un poquito en el sofá. Es un sofá muy cómodo. Y quiero que te extiendas. Que relajes las manos. Relajares un poquito los bracitos. Las piernas. Te dejes llevar. Cierra los ojos. Cierra los ojos. No pienses en nada. Solo quiero que me escuches a mí. No necesitas escuchar nada más. Quiero que cierres los ojos. Que te relajes. Que te olvides de este mundo. Y que vivas el momento. Ahora mismo no existe nadie ni nada. Solo tú y yo. Cierra los ojos. Siente la felicidad. Siente la tranquilidad. Siente la paz. Y siente todo lo bueno que está por llegar en esta vida. Y juntos, con positividad, lo vamos a conseguir todo. Porque lo bueno siempre llega. Ahora, te voy a dejar aquí que descanses un poquito. Y quiero que me digas luego si has podido descansar este ratito conmigo. Espero que te haya gustado este viaje que hemos hecho por el lago. Por el sitio tan maravilloso en Suiza. Uno de los lagos. De los cuales mucha gente no conoce. Pero te voy a pedir una cosa. Que guardes el secreto. No compartas el secreto del lago. Porque es algo místico. Es algo donde solo van las personas especiales como tú y yo. Por eso quiero que sigas siendo un lago. Muy tranquilo. Con mi barquita. Con la cabaña. Con el sonido de los animales. La fauna. La flora. Y que sea todo relax y tranquilidad. Muchas gracias. Nos vemos dentro de muy poquito. No te olvides de mí. Y si te gusta este vídeo. Déjame un comentario. Y viajaremos a otro sitio si tú quieres. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós.